Bueno aquí veis la libreta que suelo utilizar para hacer bullet journal, vamos a abrirla y aquí podéis ver que voy a hacer el mes de enero. Veis que tengo puestas ahí unas cintas y esta va a ser la que primero vamos a pegar, que vamos a hacer con pegamento especial. Y la ponemos ahí arriba. Y voy a hacerlo con esos rotuladores pero al final voy a hacerlo con estos que son de especiales para bullet journal y voy a hacerlo con el ojo ya que la temática es del ojo. Es nada, repasarlo un poco, es que no es que haga mucho pero queda bastante bonito. Y ahora vamos a coger la cinta de abajo y vamos a pegarla con el pegamento especial que son tipo el de tipes. Ahí veis como la pongo y ahora esta parte de abajo que pone año nuevo voy a hacerlo con estas letras que veis de molde y vamos a irlo aplicando. No tengo algo así estándar pero, es decir, no hago una línea estándar pero bueno vamos a irlo haciendo. Como no hay ñ lo he hecho con la n y ahora os vais a dar cuenta, no sé si se verá bien aquí en pantalla, que la o de nuevo no me di cuenta y lo hice con la q en vez de con la o. Pero bueno, tampoco se nota mucho y bueno lo que pone ahí es año nuevo, libro nuevo que veis como lo voy poniendo poco a poco. Y además todo así en un tono rojo porque me ha apetecido hacer este mes así en tonos rojizos, rosas y demás. Bueno, aquí veis como lo puedo, lo borro un poco para ver como va quedando. La verdad es que ha quedado bastante chulo y ahora cogemos la cinta con el pegamento especial y vamos a pegarla para hacer la separación entre uno y otro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser hacer el calendario, bueno el calendario, sí un calendario mensual con esos rotuladores que habéis visto así tipo dorados. Y vamos a coger la regla y vamos a ir haciendo las líneas. No podéis observar a lo largo de este bullet journal que a mí lo de las líneas no se me da excesivamente bien hacerlo. Ahora lo que es para la parte de los días de la semana de la parte de arriba, cojo estos rotuladores que los compré, tanto los dorados como los negros. Los compré en Tiger y ahora para los días que no tenía que haberlo hecho así, pero me salió así, cogí este rotulador gris o metalizado por así decirlo y los fui repasando uno a uno. Y ahora cojo la cinta que me quedaba por pegar y vamos a pegarla con el pegamento especial. Podéis ver cómo la pongo y ahora por último voy a poner el wasi tape, que ahí habéis visto cuál iba a poner, pero entonces me he dado cuenta que no había borrado lo anterior. Podéis ver ahí cómo queda el calendario y que me ha salido un poco de línea. Vamos a poner aquí un poco de wasi tape. Y así quedaría la página de enero. Ahora vamos a las dos páginas siguientes. Bueno, aquí pasamos a la siguiente página que es la del TBR o el Tubi Lead y la de página que la estáis viendo ahí, Libros que quiero. Voy poniendo los títulos con el rotulador lojo que ya os enseñé anteriormente. Y ahora con estos rotuladores especiales voy a poner el título Tubi Lead, ahí lo podéis ver y a repasar el dibujo del libro que hice aquí. Cojo ahora el más ancho y vamos a hacer las líneas. Les digo, a mí las líneas no se me dan demasiado bien, pero vamos ahí poquito a poquito. Y a la página de la derecha veis un post-it de un pingüino y es que a ver si lo logro este mes, no sé si se me logrará, pero quiero ir poniendo los libros que quiero así en esos post-its de pingüino, por eso lo puse ahí para intentar acordarme. Ahora voy a coger el finito de los dorados. Para ir poniendo ahí los números, irán desde el 1 hasta lo que acabe de ocupar en la página. Sé que indicaba y vamos a borrar lo que había de las líneas, de los títulos. Y ahora voy a aplicar el pegamento a estas tiras para ver debajo del título. Y así estaría. Bueno, aquí veis dos páginas, que son las páginas de libros que entran y de libros que salen, o libros leídos. Lo primero vamos a hacer el título con el rotulador, como habéis visto anteriormente. Libros que entran, que son los libros que he comprado, que me han llegado, que he intercambiado. Y luego los libros, pues bueno, los libros que he ido leyendo a lo largo del mes. Vamos a pegar ahora estas tiras que he hecho a lo largo de todos los títulos. Y ahora con estos rotuladores, pues vamos a ir haciendo las líneas. Como veis aquí me siguen costando hacer las líneas un poco. Coge de su altura, me imagino. Y ya vamos con las líneas de los libros leídos. Vamos con estos dorados a poner los títulos que corresponden en cada uno. Que por una parte es el título, en ambas páginas. Luego aquí un símbolo de dólar, para indicar cuánto me han costado. Luego aquí he puesto, pues si es digital o en papel, y cuántas páginas tiene. Y ahora vamos a borrar. Como veis aquí, pues vamos a poner las dos tiras rojas. Vamos a pegarlas. Para que no me anden molestando. Y ahora lo siguiente, con el rotulador rojo, vamos a poner los títulos. Vamos a cogerlas, vamos a ir repasando todas las líneas. Luego cuando acabe el vídeo, iré pasando una por una y explicando lo que es cada cosa. Pero aquí os lo dejo para que veáis un poco cómo lo hago. El avance de sagas es un poco para ir avanzando y finalizando sagas. Y el page tracker, que lo veis ahí a la derecha, pues es para ir controlando un poco las páginas que leo diariamente. Que quiero leer un poquito, un mínimo de 50 páginas al día. Para eso es esta cuadrícula que estoy haciendo, para ver si lo cumplo, ¿no? Y luego la de abajo, pues es un control de páginas leídas al día. Pues si he leído 50, pues marco donde traería 50. Si hay 100, donde traiga 100. Y en el avance de sagas es que por cada libro que empieces, libro que termines o sagas que continúes, son unos X puntos y nunca puedes quedar en negativos. Estoy poniendo los días del mes aquí, como podéis ver. Y aquí las páginas van de 20, no sé si lo veréis bien, pero va de 25 en 25. Y ahora vamos a borrar. Y ahora vais a ver que cuando acabe de borrar se me olvidó de poner en avance de sagas los puntos que llevaría actualmente. Ahí lo estoy poniendo. Y ya veis que he cogido las pegatinas de dinosaurio y las voy a ir poniendo. Me cuestan un poco, son bastante difíciles de sacar. Y las voy a ir poniendo por todas las páginas. Y bueno, vamos a generar con el vistazo previo ya para el mes de enero, el final. Aquí veis la portada. Aquí la portada que yo le hice para 2020. Aquí tendríamos, dice, como veis ya he puesto la página de enero. Y un poquito lo del principio. Aquí he puesto las sagas que tengo pendientes de terminar. Veis que son unas cuantas, son 25. Tengo aquí pendientes estas dos anotadas porque no sé si las terminaré en 2019, ya que este vídeo lo estoy grabando como a mediados de diciembre. Entonces lo tengo ahí. Si las termino, nada. Y si no las he terminado, pues las añado a la lista y serían 27. Aquí el cuadro para sagas que terminen 2020 y las sagas que empiecen 2020. Aquí pasamos el valence de 2020 de libros, ya que quiero bajar de libros. Y me ha faltado añadir el objetivo de libros pendientes que quiero tener en papel. Que voy a anotarlo aquí, que es tener 40 pendientes en papel. Y aún no he puesto los que tengo pendientes, ya que como os digo, el vídeo lo estoy grabando a mitad de mes. Y todavía no sé si terminaré alguno más. Luego aquí, para un challenge. Aquí los libros pendientes que me han quedado en papel míos de 2019. Ves que hay un listado con 4 libros y es que los tengo empezados. Y estos son los que tengo dudas de si voy a terminar este mes o no. Que los termino, genial, los quito. Que no los termino, los añado a la lista. Y aquí no he puesto números porque quiero, según vaya leyendo en 2020, ir poniendo una X o un check a los libros que vaya leyendo. Luego aquí tengo los objetivos 2020. He puesto en principio estos. No sé si añadiré alguno más, pero es leer un mínimo de 150 libros, terminar más sagas de las que se empiecen, terminar un mínimo de 10 sagas y reducir los libros pendientes en papel. Que para eso hice también este cuadro de aquí. Y luego aquí tenemos la portada de enero. Como veis quedo así. Contando que yo no soy mucho de dibujar y demás, creo que ha quedado bastante bien con el calendario y todo. Y bueno, empezamos. Este es el TDR o los libros que quiero leer. Como veis me he puesto 18 libros. En principio estos son los que quiero estar leyendo. No quiere decir que los acabe, pero sí que quiero estar leyéndolos este mes de enero. Luego aquí los libros que quiero. Como veis este mes lo he dedicado a los dinosaurios. Y quiero ir poniendo libros que vaya viendo que quiero. Sí, con estos post-its. Luego aquí un listado para los libros que entren en mis estanterías nuevos. Tantos sean en digital, segunda mano, nuevos y demás. Y aquí está listado para los libros que vaya leyendo. Que además he hecho dos columnas en cada uno. Aquí hay libros que entran para cuánto me han costado y si han sido en físico o en digital. Y aquí para saber si han sido en físico o en digital y cuántas páginas han tenido cada uno. Vale, he entendido aquí un poquito una luz para ver si se va un poquito mejor. Vale, ahora vamos con la página de avance de sagas. Que es para un poquito ayudarme con el objetivo de ir avanzando en sagas y terminándolas. Que aquí iré añadiendo los títulos de sagas que empiece, que continúe o que termine. Y tendrán cada una una puntuación. Si es un libro comienzo de sagas tendré que restar cinco puntos. Si es una continuación sumaré dos. Y si es un final de sagas sumaré cuatro puntos. Otros años empezaba con la puntuación del año anterior, pero este quiero empezar con una puntuación de cero. Y aquí ves los puntos que tenía anteriormente, el título y los que me darán. El objetivo de esto es nunca finalizar el mes con una puntuación negativa. Es decir, que se terminen los avances más sagas de las que se empiezan. Luego aquí está el Page Tracker. He hecho esto para los días, porque quiero leer un mínimo de 50 páginas todos los días. Y aquí para saber cada día cuántas páginas he leído. He puesto desde cero hasta 550, no se ve bien, pero esto es un 550, porque no creo que lea mucho más cada día. Y luego por último, una página que quiero dedicar a lidazones que haya de una semana, de varios días, con premisas, etc. Y he añadido el variadete lidazón enero, que es un lidazón creado por María Ángeles de Marrits. En el que va a haber una premisa cada mes y tenemos que basarnos en ella. Y aquí la premisa de enero era autor que refleje algo suyo en el libro. Y he puesto mientras escribo de Stephen King, ya que es su propia experiencia. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.